El gran ecosistema marino de la corriente de Humboldt, ubicado en la región sur del Océano Pacífico, sustenta una gran variedad de recursos hidrobiológicos, fundamentales para la seguridad alimentaria y la prosperidad de la región y el planeta en general. A su vez, es un ecosistema muy variable y se encuentra impactado por el cambio climático, lo que se presenta como una amenaza para la conservación marina y la pesca sostenible si no se toma en cuenta estos impactos a nivel científico y de gestión. Con el fin de prever estas situaciones y asegurar la resiliencia y sostenibilidad, el Instituto Público de Investigación y Pesca de Ecuador, el Instituto de Fomento Pesquero de Chile y el Instituto del Mar del Perú, junto a Environmental Defense Fund, implementaron el Sistema de Alerta, Predicción y Observación SAPO, una herramienta científica de libre uso, basada en la observación de los océanos, en donde se comparte información integral y oportuna que permita administrar recursos y actividades pesqueras de manera equitativa y sostenible. SAPO es una plataforma en continuo desarrollo y actualmente cuenta con 11 indicadores tales como Índice Costero El Niño, que comparte información sobre la medición mensual de la temperatura en la región Niño 1 más 2 del Pacífico Ecuatorial, prediciendo la magnitud y frecuencia del fenómeno del Niño Costero. Turbulencia, que nos permite conocer cambios relacionados a la velocidad del aire y de condiciones atmosféricas apropiadas para el proceso de desove de especies clave como la sardina y la anchoveta. Y Biomasa, que identifica el tamaño de las poblaciones de las especies en su rango de distribución. SAPO también permite que se amplíe y complemente el Sistema Mundial de Observación de los Océanos, facilitando la gestión adaptativa de las pesquerías en todo el mundo y siendo un ejemplo para esta década, declarada por la ONU como la Década de la Ciencia Marina para el Desarrollo Sostenible. SAPO ha mostrado la importancia de conocer la realidad, adaptarse a los cambios y abrir el camino a una nueva gestión de las pesquerías basadas en la sostenibilidad y resiliencia al cambio climático. Pero sobre todo, SAPO es un hito, ya que muestra la colaboración entre naciones para generar una pesca sostenible y resiliente que conserve un océano saludable y productivo para esta y futuras generaciones.